La revolución es más de lo que tengo, de lo que hoy pudiese ser soñado, es la razón que tiene todo un pueblo, para vivir con dignidad lo encadenado. Para mí Fidel es muy grande, ¿por qué? Porque todo lo que sé hoy es gracias a la revolución y gracias a nuestro comandante que nos enseñó todo lo que sabemos hoy. Es más grande, es el único. Siempre que se hace una historia... Le debo ser una profesional y decirle a Fidel muchas gracias. Martín decía que la educación era un derecho de todos y pienso que si un líder ha cumplido con ese precepto, ha sido Fidel.